Bueno, la verdad que estamos con muchas ganas, venimos de mucho tiempo de inactividad y la verdad que ya se echa en falta el poder empezar a entrenar y estar, aunque tomando las precauciones y todo el protocolo que se tenga que hacer, poder estar con los compañeros en el vestuario. Bueno, pues pienso que como se está viendo por televisión, se va a hacer muy raro el tener que jugar sin público y bueno, deberemos de adaptarnos y bueno, pues también esperando con ansias de poder vivir esas sensaciones de jugar un partido de nuevo después de tanto tiempo. Bueno, pienso que en verdad estamos a 17 de agosto y todavía no tenemos claro ni cuándo va a empezar la liga ni exactamente cómo van a ser los formatos. Entonces, pues parece ser que va a ser una liga más corta. Creo que debemos de estar desde el primer partido, pues ya estar dando nuestro mejor nivel. Y bueno, creo que es eso, que el que sepa adaptarse antes a la competición, a la vuelta a la competición y todo, pues va a tener bastante ganado porque va a ser un año que en teoría, como mínimo la primera parte de la competición va a ser más corta.